Manuela Y de piernas criminal Que estampa sexual En todas partes repetían ese nombre Perdían el sueño los hombres ante tanta perfección Las otras hembras la miraban y de envidia preguntaban ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Pero Manuela como una pantera En cada esquina de aquel barrio iba dejando Pedacitos de ilusión de quien la amó Y es que Manuela no tiene problemas La juventud grita en su piel Solo a la vida ella le es fiel No tiene horario ni deber no tiene pena Y cada hombre que la encuentra Admirados de la venta Que no diera Por tumbar a la Manuela Ay Dios mío que no diera Por el amor de la Manuela Ay que no diera Ay que no diera Yo por tenerla Es que le tengo un bajo y me carga loco Trastornado me trae la jefa Ay que no diera por el amor de Manuela Quienes tiene un caminado bien rico en medio lado Con un guille de pantera Es que no diera por el amor de Manuela Yo seré tu tomador bella mujer Mamacita ven pa' acá pa' enseñarte a que Es que no diera por el amor de Manuela No hay piernas criminal Que estampas en su aleja Esta linda esta morena Ay que no diera por el amor de Manuela Su figura de guitarra quiero tocar Ay compa y esa Manuela buena que está Ay que no diera por el amor de Manuela Mira tú si le tengo un bajo que no me importa Que te traiga hasta la suegra Ay que no diera por el amor de Manuela Pero Manuela de qué, Manuela de qué, Manuela de qué Se preguntan todas las lembras Ay que no diera por el amor de Manuela Ay que no diera hasta el cheque la quincena Ay que no diera por el amor de Manuela En la mañana por la tarde y en la noche En la esquina este es el tema Ay que no diera por el amor de Manuela Manuela de qué, Manuela de qué, Manuela de qué Ay que no diera por el amor de Manuela Ay que no diera por el amor de Manuela Ay que no diera por el amor de Manuela Ay que no diera por el amor de Manuela Ay que no diera por el amor de Manuela Ay que no diera por el amor de Manuela Ay que no diera por el amor de Manuela Ay que no diera por el amor de Manuela Ay que no diera por el amor de Manuela Ay que no diera por el amor de Manuela Ay que no diera por el amor de Manuela Ay que no diera por el amor de Manuela Ay que no diera por el amor de Manuela Ay que no diera por el amor de Manuela Ay que no diera por el amor de Manuela Ay que no diera por el amor de Manuela Ay que no diera por el amor de Manuela